Hacemos doble papel ahora porque tenemos que estar asistiendo a nuestros chicos, la familia y aparte seguimos trabajando porque no se ha dejado de trabajar en ningún momento. Solamente los primeros 15 días que no se sabía que iba a suceder cuando esto fue creciendo, lo de la pandemia, entonces se armó el equipo de Cahuillac y empezaron a trabajar por medio de videollamada y no se dejó de asistir en ningún momento a ninguna persona, ya sea con alimentos, desarrollo y los comedores, nos están colaborando muchísimo y podemos asistir a cada familia. Lo bueno también es que en estos videollamadas cada profesional puede trabajar con las personas y con la familia, cosa que no es muy fácil. Es doble trabajo, pero lo bueno es que la familia está acompañando muchísimo, entiende la situación y bueno, se trabaja así en familia que está dando grandes resultados. ¿Cuántos chicos atendían antes de la pandemia y cuántos se están atendiendo ahora? No, no, seguimos con los 13 solamente porque bueno, a la casa mucho más no podemos recibir, muchos más quedará un espacio para 3, 4 personitas más. Pero bueno, queremos seguir trabajando y luchando, por eso lamentablemente está todo parado en Andorra, donde allí se estarían, se producirían muchísimos ingresos para trabajar. No, seguro solo que esa es la finalidad, el comercio y elageriano, el terreno es amplio, el zoom no lo pudimos terminar, lamentablemente así haciendo eventos solamente nos va a costar mucho y encima ahora más que está todo parado. ¿Qué porcentaje tiene la obra? La obra queda todo lo interno porque está hasta techado tenemos los materiales para hacer los baños la idea es la cocina, los pisos falta un buen dinero y el invernadero tampoco lo pudimos terminar nos faltaron algunas chapas y sabemos que el material está por las nubes está carísimo pero bueno, no entra un peso como para poder invertir no podemos invertir en nada o sea, no tenemos dinero, no tenemos fondos ¿Este proyecto podría entrar en lo que es el Comudi? No sé, no sé si se podría llegar pero yo pienso que si lo trabajamos entre todos se puede llegar a concretar algo pero bueno, se están viviendo momentos muy difíciles y esto yo creo que depende mucho también de gobierno y del intendente para ver qué mano nos puede llegar a dar ¿Cuánta gente podrían atender en Andorra? No, calculable porque eso estaría abierto a la comunidad con discapacidad imagínese que son más de 9.000 metros cuadrados el invernadero es inmenso que nos falta muy poco para ya terminarlo el Zoom y seguir avanzando y seguir generando puestos de trabajo ese es el apuro de comenzar y dejar algo dejarles algo para el día que ya no estemos que ellos tengan un espacio que es muy importante es digno para ellos se sienten bien trabajando, haciendo cosas y todos tienen un potencial muy grande no importa qué tipo de discapacidad tengan pero todos tienen un potencial inmenso y bueno, eso lo queremos aprovechar queremos darle ese espacio, esa oportunidad como lo tienen tantos jóvenes y que ellos ya no sigan siendo tan marginados ¡Gracias!